Si tú no hubieras ido Si tú no hubieras ido interesada, interesada Yo te hubiera querido con el alma, con el alma Si tú no hubieras ido interesada, interesada Yo te hubiera querido con el alma, con el alma Porque de esa manera yo a ti no podía quererte Yo quiero que me quieras desinteresadamente Porque de esa manera yo a ti no podía quererte Yo quiero que me quieras desinteresadamente Rayan Alfonso Guerrero y Rayan Camilo Guerrero Sigue la sabrosura del son naciente Que tengo una mujer interesada, interesada Pues debe de saber que ella no lo ama, que ella no lo ama Que tengo una mujer interesada, interesada Pues debe de saber que ella no lo ama, que ella no lo ama Porque de esa manera yo a ti no podía quererte Yo quiero que me quieras desinteresadamente Porque de esa manera yo a ti no podía quererte Yo quiero que me quieras desinteresadamente Cuando supe que tenía que comprarte, que comprarte Enseguida resolví de olvidarte, de olvidarte Cuando supe que tenía que comprarte, que comprarte Enseguida resolví de olvidarte, de olvidarte Porque de esa manera yo a ti no podía quererte Yo quiero que me quieras desinteresadamente Porque de esa manera yo a ti no podía quererte Yo quiero que me quieras desinteresadamente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.